Meses después de asumir M-Lex, Quintero volvió a Bolivia y quiso aclarar de que nunca trató de eludir que es boliviano de corazón, tal como publicó un periódico ecuatoriano. Ya le aclaró el mismo periódico, Ecuador me pidió disculpas públicas, salió una disculpa pública porque pusieron un título que no era el que yo había dicho y algunas declaraciones entrecortadas que se entendieron mal y que salió, por supuesto que ahí aprovecharon los destructores siempre que están en el fútbol para difamarme, mucha gente me difamó armar un programa de televisión para difamarme, pero igualmente ahora por más que se hayan retractado y el daño está hecho pero igualmente no me interesa porque la gente que me conoce a mí, que sabe como soy, nunca dejó de confiar en mí, así que voy a seguir adelante siempre por esa gente y la gente que se equivocó y que me difamó, inventando programas y desprestigiándome, seguramente estará triste y arrepentida porque todo lo que hicieron y lo tomaron fue en vano, fue de toda mentira. En cuanto a la sanción de la FIFA, informó que Melec apelará ese fallo. ¿Hay una sanción pecuniaria? ¿Eso tiene que hacer cargo a la federación, su persona? ¿Cómo se maneja este tema? No, no tengo idea y no quiero hablar del tema, pero la verdad no es importante. Lo muy importante es que, como te digo antes, estoy muy feliz porque el equipo me está respondiendo en el torneo y en la Copa.